Perritos que no sabías Cristian, hoy toca Stratford Fire Bull Terrier Real, siento que me merezco un premio por decirlo tan rápido Vean, así llegan de chiquitos a tu casa y de repente ¡Wooop! ¡Ay! Tienen esa sonrisa hervaza que te derrite, güey Son muy parecidos a los pitbull, pero no son pitbull Vean eso, güey Están divinos y sonríen bien tierno Me lo pidieron muchísimo, entonces háganlo viral Vean esos ojotes, güey Esos ojotes llenos de amor Porque además son buenos niñeros, güey Neta son una joya de perros Vean eso, nada más no vas a poder comer tranquilo Y nunca vas a poder estar solo porque todo el tiempo quieren estar contigo Y sí, se hacen desmadritos, pero También se ensucian Pero güey Los vas a amar, güey Te vas a sacar un video Porque tienen muchísima energía y les encanta jugar Y correr, entonces sácalos a pasear Pero no seas mierda Además véanlos Tienen demasiado flow Sígueme, siento que me lo merezco